El siguiente video publicado en Reddit, un hombre recientemente se había mudado a este departamento, donde por alguna razón desconocida, el anterior dueño lo abandonó rápidamente. Sin embargo, desde hace poco, han estado empezando a ocurrir extrañas cosas. La guitarra de la pared se mueve inexplicablemente por sí sola. Poco después, el dueño se enteraría que anteriormente hubo un incendio en este lugar, donde lamentablemente alguien no logró sobrevivir. Entonces, ¿podrá ser esta la manifestación de aquel espíritu? Escribe tu opinión en los comentarios. En el siguiente video publicado en TikTok, vemos un hombre que se encontraba en un funeral, pero notó que unas campanas empezaban a sonar de manera extraña, por lo que interpretó esto como si alguna entidad quisiera comunicarse. Y esto fue lo que pasó. Talk to us, friend. Talk to us, friend. Talk to us, friend. You also wear my bear. Vemos como las campanas se balanceaban suavemente hacia adelante y atrás por sí solas. Pero cuando le pidió al espíritu que hablara con él, misteriosamente comenzaran a moverse más rápido. Es como si alguien estuviera comunicándose a través de ellas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Podría haber sido este el espíritu de la persona de este funeral? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video compartidos en una fuente original, se encuentra un hombre que se despertaba sobresaltado a medianoche por extraños golpes que provenían desde debajo de su cama, por lo que asustado, trata de averiguar qué ocurre y encontraría algo escalofriante. Cuando revisa debajo de la cama, no pude encontrar el origen del sonido. Sin embargo, algo aterrador sale debajo de ella. Ahora, definitivamente, es poco probable que esto sea real, pero es absolutamente inquietante. El siguiente video fue compartido por Trixie Joy Velasco, donde se observa un joven que se encontraba esperando en una sala de hospital vacía, mientras su novia, al lado, se encontraba dando a luz en ese momento. Pero, mientras esperaba, captaría esto. Vemos que no había nadie más aparte de este hombre en aquella habitación, pero cuando mira debajo de la camilla, aparecen dos pies al otro lado del cuarto. Sin embargo, al volver a revisar, no había nadie. Entonces, ¿puede ser esto el fantasma de algún trabajador fallecido en el hospital? Escribe tu opinión en los comentarios. El siguiente video fue publicado en Reddit, en la cual, una joven recientemente se había mudado a un nuevo departamento, pero estaba aterrorizada por los distintos sucesos paranormales que ocurrían en ese lugar. Entre ellos, los cuadros de la casa empezaban a caerse a menudo, por lo que decide tratar de grabarlo con su móvil, y esto fue lo que captó. ¿Qué tal? Vemos como el cuadro de la pared se balancea hacia delante y atrás por sí solo. Sin embargo, algunos comentan que esto podría ser causado por el aire del ducto de ventilación, a lo que eventualmente, la joven respondió. No, 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 no. Mientras mostraba el cuadro de la habitación esperando que se mueva nuevamente, se escucha un fuerte golpe en la puerta, lo que llama su atención, y al ir a revisar, encuentra uno de sus zapatos fuera de lugar. Sin embargo, al volver, el cuadro no solamente se había movido, sino que había caído completamente de donde estaba. Entonces, ¿crees que esto sea realmente prueba de actividad paranormal? Deja tu opinión en los comentarios. En el siguiente video vemos a un trabajador de Oxxo, el cual se encontraba completamente solo en el lugar, cuando de repente empezó a escuchar un sonido extraño. Tengo rato escuchando un ruido aquí en mi trabajo, en la bodega, y estoy solo. Y quería grabar a ver si, no sé, tengo mucho miedo. No, 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 no me había pasado algo así, como de, algo de sustos o algo. Yo tengo rato escuchando eso. Ay, no me animo a ir para allá, güey. Después de un rato me animo a ver, güey. Tengo mucho miedo, güey, la neta. No es que me haya pasado algo así, güey. Fui yo. Ese fui yo. Creo que la moví con la camisa. Tengo rato que escucho yo cosas. O sea, güey, checa esa pinche luz, güey. ¿Tú crees que tengo ganas de subir ahí arriba? ¿Tú crees que tengo ganas de subir ahí arriba? Tengo un chingo de miedo, güey. Me deja prender la lámpara, güey. No se ve nada, güey. ¡No, madre, güey! ¡A la verga, güey! ¡A la verga, güey! Vemos las luces que empiezan a parpadear por sí solas en el segundo piso. Y cuando va a revisar, escucha algo extraño moviéndose arriba. Que hace huir aterrado a ese trabajador de la tienda. Aunque no pudo captar nada en cámara, no he encontrado explicación alguna para ese extraño sonido, teniendo en cuenta que no había nadie más en ese momento. ¿Y tú? ¿Qué opinas respecto a este video? Déjame tu opinión en los comentarios. El investigador paranormal del canal que ves en pantalla en esta ocasión se adentra a una casa embrujada en la cual se han reportado sombras y apariciones extrañas. Sin embargo, apenas comenzando la investigación, estarían a punto de captar algo escalofriante. Así que, eso es el hogar justo ahí. Just aquí. Así que hemos de ir a ir a la parte de atrás y todo el camino a la vez. Y es como menos 3pm aquí, pero sí, vamos a ir en y ver qué es actualmente en este lugar. La puerta fue cerrada cuando me hubiera y me hubiera Justo cuando iban a ingresar, viesen captar un sonido extraño desde adentro, pero que lamentablemente parece que la cámara no pudo captarlo, sin embargo, deciden instalecer contacto con la entidad que habita aquí. Si ustedes están aquí, ¿Verdad? 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 ¿In este room!? Oat! ¿ o si ты si curtas Suites? ¿No. Oat! ¿O Japón? ¿Bueno, colonel? ¿Y?! ¿En el puente? En el puente! En el puente! ¿ Thomas? Es un child? A ch Million ¿ finds 33? ¿No, no. ¿Ol a plena. ¿Me gü güzel? Do you want to come in? Do you want to come and play? Look at that. That is fantastic. Honestly, that was crazy. That was crazy when you were stood here. Like a little kid was here. Then it was like a grown up. Then the kid disappeared. Then when they said, can you show us where you are? It stood at that door. And then went into that room. Wow. Bumber. You hear that? I heard that. What the hell was that? That was almost exactly the same noise I heard earlier. But what was it? I don't know. After the impressive evidence, the team finally decides to finish the investigation. But clearly you can hear and hear that in this place, live in various entities that buscan contact with someone. And you, do you want to explore this place? Write your opinion in the comments. Buyers. La cuenta de TikToks Crixalis, estuvo compartiendo diversos videos entre ellos paranormales, y en este caso, ingresa a una casa abandonada, donde estuvo revisando las cosas abandonadas que había en este lugar, hasta que, de pronto, algo extraño sucede. Atentos. Grande fortuna Ay gente, no les puedo explicar La sensación horrible que acabo de sentir Como si me estuvieran mirando La p*** que te parió, muñeca A esta muñeca la tendría que meter en una bolsa y tirarla ¿Qué onda vos, muñequita? A ver, movete A ver, movete que te estoy filmando, dale, movete Cristian siente que la muñeca lo está observando Por lo que decide encararla Y no sucede nada Pero de pronto, suena algo extraño en el lugar Dice, no dice nada Es una seringa Ah, pero para decorar torta Ah, es el viento, me cagué todo Bueno, ya me dio mi edito Me dio mi edito Ah, miren esa caja en verde Háganme acordar después, voy a revisar Que mierda tiene Dice Diccionario, lenguas cuchas Alemán La interpretación de los sueños ¿Venus? Bueno, esos ríos son afuera ¡Ay, la c***! ¡No, la c***! ¿Lo viste? Se aprecia como la muñeca pareciera haber girado la cabeza Mirando fijamente a Cristian Quien, fui aterrado del lugar Muchos espectadores indican que esta muñeca estaría embrujada ¿Y tú? ¿Qué opinas respecto a este video? ¿Puede ser real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal Esto es Realidad Anterra ¡Suscríbete al canal!